Bienvenidos a todos. Estamos iniciando el seminario de la capacidad, construir capacidades para los trabajadores sanitarios. Hoy nos vamos a centrar en la administración y logística para las vacunas de la COVID-19. Recordemos que contamos con una interpretación al español y al francés. Para poder acceder a la interpretación hay que darle clic al globo terráqueo donde dice interpretación y al darle clic ahí aparecen los idiomas disponibles y eligen uno o el otro. También pueden poner en silencio el audio original. Está justo abajo la opción y le dan clic ahí y solo escucharán la versión interpretada. Queremos que ustedes nos compartan sus preguntas y comentarios. Para esto, por favor, justo al lado del botón de interpretación está un chat de preguntas y respuestas. Ahí déjenos sus comentarios y preguntas. Si tuviesen problemas de logísticas, de tecnología o preguntas sobre el certificado de participación, este los ponen en el chat, el que no dice preguntas y respuestas. Estamos registrando, perdón, estamos grabando esta sesión. Que ustedes participen en esta sesión significa que nos dan su consentimiento para grabar. Enviaremos los audios en inglés, francés y español. Los vamos a compartir con ustedes. Ustedes van a recibir un enlace por correo electrónico y también estará colgado en la página web de ECO. Y también pueden recibir un certificado de participación. Este se gestiona mediante la Universidad de Nuevo México y pondremos el enlace en el chat al final de la sesión para que vayan y pidan su certificado. También utilizamos datos, pero los tomamos muy seriamente, anonizamos los datos para que toda la información que utilizamos no tenga ningún nombre ni pueda ser identificable. Esta sesión se construye con base en todas las capacitaciones listas por la OMS. Tenemos una capacitación que tiene que ver con los planes nacionales de vacunación, otro que son capacitaciones para los trabajadores administrarios. Vamos a compartir el enlace a todos estos por chat. Igualmente. Bien. Me complace poderle ceder el uso de la palabra a Shoshana Golding de la OMS para que ella pueda continuar con las presentaciones de este seminario. Bienvenidos a todos. Como siempre, comenzamos dando ciertos anuncios. Los recursos específicos para la vacuna de la COVID-19 ya están disponibles en todos los idiomas de la OMS, además el portugués. Con esta capacitación, ustedes van a encontrar videos bastante instructivos acerca de cómo podemos utilizar estas vacunas de la COVID-19. Algunas de estas versiones traducidas también tendrán su traducción o sus subtítulos en el idioma. Aún no está listo, pero llegará o te encontremos con eso. Queremos desearle feliz Ramadán a todos los que practican el Ramadán. Y aquí también tenemos unas guías sobre las prácticas del Ramadán en el contexto de la COVID-19. Estamos preparando una capacitación que se centra en micro bits, es decir, pequeños fragmentos de información accesibles. En las próximas semanas vamos a contar con este material y ya les informaremos cuando tengamos el material listo. Y también estamos preparando una capacitación sobre cuántas dosis se encuentran en un vial. Esperamos que esta capacitación les ayude a entender cómo es que pueden usar ese remanente de vacuna en un vial. Hoy vamos a centrarnos en la administración, suministración y la logística de las vacunas. Vamos a hablar acerca del almacenaje, la administración de las vacunas y cómo vamos a poder manejar las vacunas cuando no contamos con un monitor de los viales de las vacunas. Hablaremos de los siguientes pasos y daremos una sesión de preguntas y respuestas. La meta para la sesión del día de hoy es ayudar a los trabajadores sanitarios a que se preparen y puedan contar con todos los métodos operativos para la administración y la logística de las vacunas de la COVID-19. Tenemos dos objetivos de aprendizaje. El primero es darles la información clave sobre almacenaje y manejo de las vacunas de la COVID-19 que recibieron la aprobación para uso de emergencia por el equipo Sage de la OMS. Bien, les cedo la palabra a Maricel Castro, quien nos hablará acerca del almacenaje y el manejo de las vacunas de la COVID-19. Buenos días, tardes y noches a todos. Nos vamos a centrar en el almacenamiento y el manejo de las vacunas de la COVID-19. Contamos con cuatro vacunas de la COVID-19 que están recibiendo la aprobación de uso de emergencia o aprobación de Sage. Estas son recomendaciones para optimizar la duración de la vida útil de las vacunas. Para tres vacunas se requiere de congelar las vacunas Pfizer, Moderna y Janssen. Ya cuando tenemos descongeladas las vacunas, tenemos diferentes opciones de almacenaje. Por ejemplo, mantenerla para Pfizer entre 2 y 8 grados centígrados en el refrigerador por cinco días, pero también se puede mantener en menos 25 grados por dos semanas. Sin embargo, todavía estamos revisando esta parte y todavía no estamos al 100 por ciento seguros de que esta sea la temperatura y las condiciones adecuadas para la vacuna de Pfizer. Cuando descongelamos la vacuna de Pfizer, podemos mantenerla entre 2 y 8 grados centígrados en el refrigerador hasta cinco días. No lo podemos dejar en temperatura ambiente por más de dos horas. Para la vacuna de Moderna, cuando está descongelada, la podemos mantener entre 2 y 8 grados centígrados en el refrigerador hasta 30 días. Las ampolletas o los... Las ampolletas o los viales no abiertos o no diluidos todavía no se deben mantener en el refrigerador. Cuando descongelamos la vacuna de Janssen, podemos mantenerla entre 2 y 8 grados centígrados en el refrigerador hasta tres meses después de deconsegelar o hasta la fecha de expiración. Por favor, no congelen la vacuna de Janssen una vez que ya está abierta. Las vacunas de AstraZeneca no se deben de congelar y cuando ustedes las reciben, las deben dejar en el refrigerador y las deben de mantener entre 2 y 8 grados centígrados en el refrigerador hasta su fecha de expiración. Y hemos puesto referencias de los diferentes recursos que dan información sobre las diferentes vacunas que estamos mencionando aquí. ¿Cómo podemos preservar la potencia de la vacuna durante el transporte utilizando los diferentes materiales posibles? En lo que respecta a la vacuna de Pfizer, cuando la ampolleta está congelada, esta se debe de mantener entre 80 y menos 80 y menos 60 grados centígrados. Durante su transporte necesitamos utilizar el recipiente flexible o cualquier otro contenedor termosensible que tenga la marca de UNS 1845. También podemos usar material de cambio de fase para las temperaturas ultra bajas. Cuando el vial congelado todavía no abierto llega a las instalaciones, se debe de mantener entre menos 25 y menos 15 grados centígrados. Para Pfizer, Moderna y Pfizer se tiene que quedar congelado el vial. Necesitamos tener material pre-cualificado para poder mantener estas ampolletas. Esto no aplica para la vacuna de AstraZeneca. Cuando ya está descongelada, necesitamos mantener las ampolletas entre 2 y 8 grados centígrados en el refrigerador. Cada vacuna necesita recibir indicaciones y no podemos volver a congelar las vacunas una vez que están abiertas. Los viales que no están abiertos y que todavía no había, no están descongelados. Necesitamos mantenerlos en una temperatura de 2 a 8 grados centígrados durante su transporte. Necesitamos un cargador o un transportador que previene la congelación para poder transportar las vacunas. También podemos usar pequeños empaques con paquetes de agua. Y para mantener el vial abierto, les recomendamos tener un portador de vacunas con algún paquete de agua, ya que se va a utilizar este contenedor para poder mantener ahí las vacunas abiertas una vez que estamos iniciando la vacunación. Durante el transporte también se pueden cargar los viales abiertos. Sin embargo, son los primeros que deberían de usarse al inicio de la sesión. Les pedimos entonces que usen un portador de vacunas o un material de frío para poder mantener el contenido de los viales. Idealmente deberían de mantenerse congelados, pero también se tienen que preparar de forma adecuada antes de administrarse. No debemos de mantener ninguna vacuna debido al riesgo de congelamiento. Estas son algunas de las recomendaciones que debemos recordar durante el transporte de las vacunas. Asegurarnos de que las vacunas tienen su etiqueta cuando recibió la calificación de temperatura ultra baja, que es menos 20 para Pfizer y de 20 a 2 a 8 grados para Moderna y Janssen. Nunca deben de transportar un vial que ya está abierto o diluido. No abren los contenedores pasivos durante el transporte y utilicen el número y el tamaño correcto de los congeladores para poder preservar la vida útil de la vacuna. Deben de transportar la vacuna en un vehículo cerrado para evitar que éste se exponga a la luz del sol porque esto va a reducir su vida útil. Eviten tener los vehículos cargados estacionados por un tiempo prolongado y que expuestos al sol o a climas muy fríos. Las condiciones para poder utilizar un dispositivo de monitoreo de la temperatura de la vacuna durante el transporte. Necesitamos poder almacenar la vacuna en el centro en donde va a estar ahí esperando a que sea usado. Necesitamos usar cuando las vacunas están congeladas o están en una temperatura ultra baja y se tienen que transportar, se tienen que transportar con un hielo seco. Deben de estar empacados adecuadamente, se tiene que empacar en un empaque frío con hielo seco y con el material de cambio de fase adecuado y mantener la vacuna en temperaturas ultra baja durante cinco días. Si el hielo seco se preserva, esto nos está indicando que estamos manteniendo la temperatura ultra baja. Cuando estamos transportando las vacunas de dos a ocho grados centígrados con el portador que previene preventivo de congelación de las vacunas, entonces no necesitamos utilizar un dispositivo de monitoreo de la vacuna, pero necesitamos asegurarnos de que tenemos estos empaques de agua y que estamos manteniendo de forma adecuada las vacunas. Y debemos siempre asegurarnos de seguir las prácticas idóneas para poder conservar el congelamiento de las vacunas y también proteger la etiqueta del vial para que éste no se moje. ¿Cómo podemos optimizar la potencia de la vacuna durante la vacunación? Cuando tenemos un vial que no está diluido o no está abierto, recordemos que solamente la vacuna de Pfizer necesita diluirse, necesitamos mantener la vacuna entre dos a ocho grados centígrados en un portador preventivo de congelación y si no es posible tener paquetes de agua, necesitamos mantener la vacuna en temperatura ambiente y hasta los 30 grados centígrados, pero esto durante dos horas solamente, un máximo de dos horas en temperatura ambiente. no lo podemos congelar. Para Moderna, necesitamos mantener la vacuna entre dos y ocho grados centígrados en un portador preventivo de congelación con empaques de agua y no podemos volver a congelar esta vacuna. Para las vacunas Janssen, podemos mantenerla entre dos y ocho grados centígrados en un portador preventivo de congelación y no podemos congelarlo y las mismas indicaciones aplican para la vacuna de AstraZeneca. Puede ser que se queden los viales sin utilizar durante una sesión, se van a quedar abiertos y podemos usar estos viales para la siguiente sesión siempre y cuando respetemos la vida útil del producto y lo mantengamos entre los dos y ocho grados centígrados refrigerados. Podemos devolver los viales que no están abiertos al refrigerador y usarlos para las siguientes sesiones siempre y cuando se haya respetado la cadena de frío de estas vacunas durante cada una de las sensiones y que se haya preservado su vida útil y que la temperatura del vial haya sido vigilada de forma muy estricta, es decir, mantenerla entre dos y ocho grados centígrados. Los para AstraZeneca se pueden volver a usar los viales no abiertos hasta su fecha de expiración siempre y cuando se haya respetado la cadena de frío en cada una de las sesiones. Para los viales abiertos o ya diluidos tenemos que mantenerlos entre dos y ocho grados centígrados y necesitamos mantener la ampolleta en un empaque adecuado que es la práctica común y necesitamos tener estos equipos, estos paquetes de agua que van a ayudarnos a mantener la temperatura de las vacunas. También podemos usar este mismo empaque para almacenar diferentes viales abiertos siempre y cuando se vayan a usar inmediatamente. También podemos traer paquetes de agua extra congelados y irlos utilizando de acuerdo a las necesidades. Si ustedes están utilizando un portador preventivo de congelación simple y sencillamente ponen los paquetes congelados ahí pero si ustedes están usando un portador estándar necesitan asegurarse de que se cuentan con las condiciones antes de volver a llenar el empaque. La política de las multidosis o MDVP según sus siglas en inglés necesitamos eliminar las vacunas no usadas seis horas después de la primer uso o al final de la sesión de inmunización lo que suceda primero. Para Moderna, Janssen y AstraZeneca será al momento de que se extraiga la primera dosis del vial. ¿Cómo podemos manejar entonces o monitorear las vacunas cuando no se cuenta con un monitor de los viales de las vacunas? Si las vacunas que son sensibles al calor no cuentan con un monitor no hay forma de verificar que se haya mantenido la condición de congelamiento y de la cadena frío de las vacunas. Es mucho más seguro utilizar entonces estos paquetes de agua congelados con un portador preventivo de congelamiento para poder asegurarnos de que contamos con las condiciones adecuadas para poder administrar las vacunas. Para preservar la potencia de las vacunas necesitamos utilizar el refrigerante adecuado. Todos los contenedores necesitan recibir la aprobación de la OMS o recibir pruebas del laboratorio que demuestren el desempeño de estos empaques. Tenemos un enlace como referencia en esta diapositiva para que lo revisen. Estamos evaluando los diferentes congeladores o enfriadores o refrigerantes que puedan funcionar. Aquí les dejamos algunas imágenes y aquí podemos ver cómo podemos poner los empaques de agua congelada. Cualquier portador de las vacunas de forma adecuada nos pueden ayudar a mantener la temperatura adecuada, es decir, de 8 a 8 grados centígrados. Dependiendo de la temperatura ambiente necesitamos cambiar los empaques de agua congelada a media sesión o según sea necesario. Durante la sesión de vacunación no es necesario utilizar un dispositivo de monitoreo de la temperatura siempre y cuando se están preparando los empaques de portadores de forma adecuada y que se cuente con una persona dedicada al monitoreo de la temperatura de las vacunas. Esta es una tabla que resume el uso efectivo de las vacunas en los contenedores de aislamiento cuando no se cuenta con un monitor de los viales de la vacuna. PSM o material de cambio de fase aplica únicamente para la vacuna Pfizer. Todos los contenedores preventivos de congelamiento pueden usarse con todas las vacunas. Sin embargo, para Pfizer la vida útil entre 2 y 8 grados centígrados es solamente de 5 días a partir de la fecha de descongelamiento. A partir de entonces todas las vacunas descongeladas deben de transportarse y usarse dentro de ese periodo para garantizar la potencia de esta vacuna. Cuando usamos un empaque estándar además de acompañarlos de empaques de agua congelada bueno, pues estas condiciones se pueden utilizar con todas las vacunas aunque necesitamos la misma indicación para la vacuna de Pfizer es decir, el mantenerlo entre 2 y 8 grados centígrados hasta 5 días después del descongelamiento. Cuando usamos cargadores o portadores estándar con paquetes de agua congelada solamente nos puede servir para el transporte de las vacunas de su almacenamiento al centro de vacunación. Si estamos usando los portadores de vacunas estándar con paquetes de agua acondicionados y paquetes de agua congelada solamente se puede aplicar con ciertas vacunas como ven por las palomitas en el cuadro. Y como ven solamente para el Pfizer y para Moderna cuando están diluidas las vacunas solamente se pueden utilizar en temperatura ambiente por debajo de el cero no por encima de los cero grados para prevenir que se vuelva a congelar esta vacuna. Tampoco podemos mantener la vacuna en temperaturas muy elevadas porque esto va a afectar la potencia de las vacunas. Estos son los principios generales que nos pueden ayudar a elegir los paquetes de transporte de las vacunas. Ya saben que para poder transportar las vacunas debemos de utilizar únicamente empaques acondicionados con sus congeladores con sus paquetes de agua congelados y contenedores pasivos. Y siempre necesitamos tener estos empaques o paquetes congelados para prevenir y portadores que sean preventivos de congelamiento. durante la sesión los viales abiertos se deben de mantener siempre en una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados. Podemos asegurarnos de que estamos respetando esta cadena de frío al utilizar los paquetes de agua congelada acondicionados. Estos nos van a indicar que se ha mantenido la temperatura adecuado y necesitamos contar con un abastecimiento suplementario de paquetes de agua congelada en cada una de las sesiones. Todas las vacunas que se almacenan en temperaturas ultra bajas se pueden transportar utilizando hielo seco y material para temperatura ultra baja. Durante la sesión los trabajadores sanitarios para garantizar que se mantiene la temperatura de 2 a 8 grados centígrados y garantizar la potencia de las vacunas. Necesitan un portador que no congele y acompañarlo de empaques de agua congelada. Necesitamos tener estos contenedores pasivos aislados para prevenir que por accidente se nos congele la vacuna nuevamente. Necesitamos estar verificando el estado de los paquetes congelados cada vez que tomamos un vial de su portador para tratar de no abrir el empaque o el portador si no lo necesitamos o bien podemos usar un portador estándar pero cuando ya tomamos las medidas necesarias para mantener la vacuna y no ponerla a la luz o que no se moje tampoco. El portador de vacunas estándar con una caja fría y se puede utilizar también pero no se debe de mantener adentro la vacuna para que no se nos congele nuevamente. Hay que mantener el vial abierto en su empaque y con sus empaques de agua para mantener siempre la temperatura del agua y necesitamos asegurarnos de que la etiqueta de la vacuna está seca e intacta para entonces asegurarnos de que se ha mantenido la cadena de frío como debe de ser y recuerden que debemos eliminar la vacuna después de seis horas de haberla abierto el vial o cuando haya concluido la sesión de inmunización lo que suceda primero bien esto es todo por mi parte muchísimas gracias gracias maricel por esa breve presentación sobre el almacenamiento el manejo y la administración de las vacunas vamos a hablar de los siguientes pasos todos nuestros seminarios en línea están disponibles en este enlace de tech net están clasificados están bien organizados tenemos las presentaciones las grabaciones en los tres idiomas y todas las preguntas y respuestas de estas que nos llegaron mediante el chat de preguntas y respuestas les pedimos también que se comunique con nosotros que nos compartan sus experiencias que nos hagan llegar sus preguntas en estos tres canales de telegram y de tech net como siempre vamos a compartir los audios en inglés francés y español esta es la última sesión para los trabajadores sanitarios sin embargo tenemos más sesiones preparados para los puntos de enfoque nacional y subnacional estas son las siguientes sesiones el 20 de abril 4 de mayo 18 de mayo para el 20 de abril vamos a hablar de cómo movilizamos los recursos financieros para poder aumentar o intensificar la campaña de vacunación de la COVID-19 en mayo vamos a hablar de cómo podemos entender las recomendaciones de cada una de las vacunas y en la última sesión vamos a hablar de cómo podemos involucrar al sector privado en esta moción de inmunización nacional y se pueden registrar en el enlace que aparece ahí bien vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas recuerden dejar sus preguntas en el chat que dice preguntas y respuestas les voy a pedir a Maricel Alama y todos los ponentes que por favor prendan su cámara y vamos a ir haciéndoles las preguntas que nos llegaron cómo se determina la temperatura óptima para una vacuna cómo saben los fabricantes cuál es el rango de temperatura adecuada para su vacuna Adama Soleman en la etiqueta de las vacunas aparece la temperatura idónea y también dice todo tiene todas las indicaciones de las diferentes condiciones en las que se debe mantener congelada la vacuna y en cadena de frío etcétera toda esta información la van a encontrar en la etiqueta de las vacunas y esto se basa en los datos de estabilidad de las vacunas cuando se hicieron las pruebas cuando se hicieron los ensayos clínicos se buscó la estabilidad de la vacuna cómo podemos manejar las diferentes desviaciones de las temperaturas de las vacunas es la siguiente pregunta sólo mano a quien quiera es una muy buena pregunta siempre es útil tener un dispositivo electrónico para monitorear la temperatura durante el almacenamiento y el transporte es fundamental porque es importante saber cómo ha sido expuesta la vacuna a la temperatura para saber si hay algún riesgo para saber si se pierde la potencia etcétera entonces es muy útil contar con un dispositivo de monitoreo de la temperatura si sabemos que hubo un riesgo de exposición a una temperatura extrema demasiado frío o demasiado calor pues obviamente es importante saber exactamente en qué condiciones está el lugar de almacenamiento de las vacunas la recomendación es siempre revisar los datos la bitácora y entender lo que sucedió y tomar una medida para que esta vacuna esté en la temperatura adecuada después de que ésta se haya expuesto a una temperatura extrema si estuvo por fuera del rango necesitamos siempre asegurarnos de que la vacuna regrese a sus condiciones óptimas de temperatura y hay que tomar acción inmediata y si la pregunta es más específica podemos ahondar más en responder a esa pregunta específica existe cálculos para saber el número de paquetes congelados y el número de viales que podemos utilizar para mantener la temperatura adecuada básicamente cómo saber exactamente cuántos empaques congelados tenemos que sacar para preparación y saber cómo son los que van a mantenerse en las condiciones de temperatura adecuada pues el portador o el recipiente puede ser el portador de vacunas cada uno de estos empaques cada uno de estos portadores tienen un protocolo y se sabe ya por cálculos realizados exactamente cuántos empaques se pueden poner y cuántos viales encajan o caben en un portador y necesitamos respetar el número de viales que dice el portador o empaques de viales que indique el fabricante de ese portador específico no hay que ponerse creativos y decir ay bueno aquí tengo cuatro quizá le puedo poner tres o puedo ponerle dos o puedo ponerle cinco ustedes tienen que tener una ruta de distribución y ustedes deben de saber exactamente puesto que ya tienen experiencia de vacunación usarse usar esta experiencia para poder decir ok si voy a recorrer un kilómetro x en un tiempo x puedo tener x viales únicamente si no aténganse a las indicaciones del fabricante podemos usar algún otro tipo de empaque para mantener la temperatura del vial a dos a ocho no entendí bien la pregunta si no tenemos si no tenemos que el empaque adecuado podemos acondicionar digamos si no contamos con la almohadilla de espuma podemos usar un portador estándar cualquier portador necesita tener congelados material congelado estos contenedores de agua congelada y es importante observarlo así y no podemos poner las vacunas directamente en el empaque de agua congelado porque si lo ponemos en el refrigerante pues el riesgo es que se congelen las vacunas no podemos permitirnos esto pero la mejor práctica será siempre tener estas almohadillas de espuma y normalmente encajan cuatro viales y no deben de tocar los empaques de agua congelada y como estos empaques de agua son los que están expuestos a la temperatura siempre tenemos que estar monitoreando estos recipientes de agua congelada y reemplazarlos cuando sea necesario las condiciones deben de respetarse y no podemos estar jugando con los viales y ahora lo voy a sacar y ahora lo voy a regresar a su portador etcétera necesitamos realmente mantener las condiciones de la vacuna y también recomendamos contar con un monitoreo de temperatura durante su transporte y también durante su administración y por eso es que siempre decimos necesitamos un portador con las condiciones adecuadas para no exponer la vacuna durante su transporte y en el centro de vacunación y por eso es que contar con un dispositivo que nos indique que no hubo ninguna exposición al congelamiento durante su transporte es tan importante como podemos descongelar una vacuna congelada recuerden que depende de cada vacuna la vacuna de moderna por ejemplo antes de usarla se debe descongelar en temperatura ambiente durante una hora antes y se puede dejar en el refrigerador durante dos horas y media antes de su aplicación la ampolleta debe dejarse en temperatura ambiente 15 minutos antes de administrarse para la vacuna Janssen debemos descongelar la temperatura en temperatura ambiente y aproximadamente tarda una hora en descongelarse una ampolleta individual también podemos dejar que se descongele la vacuna en el refrigerador y más o menos tarda unos dos minutos en descongelarse cada vial dos horas por cada vial y para la vacuna de Pfizer la descongelamos durante tres horas en el refrigerador o 30 minutos antes de su uso y administración en temperatura ambiente la vacuna no debe quedarse por más de dos horas en temperatura ambiente esto es muy importante y recuerden que tenemos este curso específico de las vacunas de la COVID-19 para que vayan y busquen más información ahí y sepan más acerca de estas condiciones les invitamos a que tomen ese curso porque van a recibir información sobre el manejo preparación y administración de las vacunas según sus especificaciones para que entendamos bien la cadena de frío los umbrales de temperatura que deben de respetarse para cada una de las vacunas porque siempre hay una diferente temperatura en la parte interior y en la parte exterior del dispositivo de monitoreo de la temperatura no entendí bien la pregunta pero la diferencia entre dentro y fuera dentro y fuera de que perdón el refrigerador yo creo que más bien se refiere así dentro del paquete y fuera del paquete en los refrigeradores tienen un sensor de temperatura y pueden estar revisando y el sensor está justo en medio del refrigerador y el indicador está por fuera y si además ustedes tienen un termómetro que le pusieron adentro del empaque de las vacunas dentro del refrigerador necesitan lo pueden ubicar en otro lado del refrigerador porque el termómetro es el que nos va a registrar la temperatura y va a mostrar una temperatura mucho más baja de lo que podemos ver en el sensor si ponemos el empaque en la parte superior la temperatura es diferente y este no es realmente un problema el problema es colocar el empaque en las zonas de riesgo es decir donde la temperatura es mucho muy diferente a lo que se requiere y esto puede generar un problema y por eso necesitamos identificar esas zonas de temperatura muy diferente en los refrigeradores y evitar poner los paquetes ahí y no poner por ejemplo las vacunas que son sensibles a la temperatura en esas zonas actualmente también los refrigeradores ya no tienen estas zonas de cambio de temperatura tan extrema hay que saber qué refrigerador estamos utilizando y por eso necesitemos referirnos a las recomendaciones de la OMS para saber en dónde debemos colocar las en los empaques de las de las vacunas han escuchado de problemas con el con la descarga de las bitácoras de los de la temperatura de las vacunas es decir por ejemplo las personas que están en zonas remotas que no puedan imprimir las tablas y cómo resuelven este problema una vez más la pregunta es cómo se resuelve el problema de imprimir las bitácoras de control de temperatura cuando se está en una zona en donde no se cuenta con internet y no se cuentan con impresoras pues siempre que estamos transportando la vacuna el trabajador sanitario es el la primera bitácora es el primer sistema de control y de monitoreo de la temperatura de las vacunas y no tratar de agregar más sistemas para que entonces el trabajador sanitario no tenga tantas ocupaciones debemos entonces evitar una situación en donde se dupliquen las labores de monitoreo de las temperaturas de las vacunas necesitamos contar con un sistema que realmente le permita al trabajador sanitario entender directamente lo que está pasando en el refrigerador en el portador etcétera para que entonces el trabajador sanitario sepa exactamente siempre qué es lo que está sucediendo con las vacunas con la exposición de estas vacunas a las temperaturas el trabajador sanitario es el primer responsable y el primer filtro de seguridad en el sistema de vigilancia de la temperatura del refrigerador y el trabajador sanitario debería de en todo momento saber cuál es la temperatura exacta del refrigerador en donde están las ampolletas de las vacunas cualquier dispositivo de monitoreo de la temperatura necesita pues tener el respaldo contar con el personal capacitado y que sepa usar esta herramienta porque si no no sirve de nada tener ningún dispositivo moderno si la gente no sabe usarla este es el mensaje que yo quería compartir es un contenedor pasivo es la siguiente pregunta que nos llegó bueno entiendo que esta es la terminología que utilizamos para mencionar pues todos los tipos de portadores de vacunas es decir que estos portadores están fabricados con ciertos materiales que nos va a permitir que no se filtre el calor o no se filtre el frío dentro de el portador es decir que mantiene una temperatura pasiva sin necesitar el uso de la electricidad y que nos permite transportar estas vacunas en una cadena de frío cuáles son las directrices para poder administrar las vacunas en las zonas rurales saben ustedes si existen estas es decir consideraciones logísticas para la distribución de las vacunas en zonas rurales es lo mismo digamos bueno no entiendo muy bien la pregunta de hecho a qué se refiere el prellenado de las jeringas si se necesitan transportar estas jeringas en un empaque frío de frío primero primero no recomendamos que se transporten las jeringas pre llenadas esto es algo que no recomendamos porque sabemos que se puede contaminar la vacuna porque puede haber fugas de la vacuna y por esta razón no recomendamos el prellenado de las vacunas y sobre todo de las jeringas y sobre todo el transportar jeringas pre llenadas bien nos quedan algunos minutos antes de cerrar esta sesión les pido a los panelistas que nos dejen su mensaje principal un mensaje principal para la logística y la administración de las vacunas sobre todo dirigido a los trabajadores sanitarios necesitamos mucho más este tipo de seminarios para poder aprender mucho y para poder compartir experiencias y yo estoy seguro que todos los que están presentes en este seminario tienen mucho que compartir me parece que si no contamos con un monitor de la temperatura de los viales de las vacunas necesitamos entonces apoyarnos de la cadena de abastecimiento para siempre tener una idea exacta de qué es lo que está pasando con la vacuna si estas fueron expuestas a mucho frío mucho calor etcétera para entonces todos nuestros proveedores todos los que participen en la cadena de de suministro de las vacunas deben de contar con dispositivos de monitoreo de las temperaturas para que podamos saber exactamente qué es lo que está sucediendo con las vacunas y una vez más insisto en la importancia de la responsabilidad de los trabajadores sanitarios si un trabajador sanitario no recibe capacitación no sabe exactamente cuáles son las condiciones de la cadena de frío que se deben de mantener para las vacunas no sirve de nada y perdimos el audio solo nos llegó además una pregunta más cómo pueden los países encontrar un punto medio entre las o hacer una concesión entre las diferentes vacunas que llegan y estas condiciones en las que se deben de mantener antes de usar cualquier vacuna el país debe de asegurarse de que cuenta con toda la información estatuaria programática de este producto en específico con esto estamos seguros de que el trabajador sanitario que va a aplicar las vacunas conoce las diferentes vacunas sus especificaciones y sus condiciones y ahora ante este contexto viendo que tenemos ya diferentes vacunas al mismo tiempo sabemos que estamos recibiendo diferentes vacunas de diferentes marcas y las estamos usando todas en la vacunación necesitamos preservar la etiqueta de la vacuna me parece que esta práctica nos va a ayudar a evitar errores y pensar que era la vacuna moderna pero fue más bien la de Pfizer etcétera entonces no remuevan las etiquetas de las cajas de los viales de ningún lado para que entonces podamos mantener la hoja técnica también de las vacunas y si no contamos con eso nosotros en nuestra preparación hacemos hojas técnicas en donde resumimos la información clave de cada uno de los productos y asegurarnos de que los centros de vacunación cuentan con esta información y con esto pues podemos evitar el hacer una confisión o tomar una vacuna por la otra o mezclar los datos o confundirlos etcétera Maricel nos llegó esta pregunta ¿cuáles de las de entre todas las vacunas disponibles el día de hoy si tienen un dispositivo de monitoreo de temperatura de las vacunas pues me parece que ninguna me parece que ninguna tiene un dispositivo de monitoreo de las vacunas necesitamos realmente hacer muchas pruebas de estabilidad para saber exactamente cuál es el dispositivo de monitoreo de temperatura y cuál es la temperatura adecuada y el umbral de las temperaturas y la vida útil de una vacuna después de haber expuesto a temperatura ambiente después de X tiempo esto son cálculos que se deben de contar primero antes de contar con un dispositivo de monitoreo ya que se entendió bien esta prueba de estabilidad entonces el fabricante de las vacunas es el que nos debe de proporcionar los rangos adecuados y las condiciones de temperatura adecuadas para cada una de las vacunas muchas muchas gracias a todos gracias vanicel por tu presentación gracias adama gracias solomo por su participación en la sesión de preguntas y respuestas gracias al equipo eco gracias a todos los que participan gracias a los intérpretes y por supuesto muchísimas gracias a ustedes por estar presentes en esta sesión y por hacernos llegar estas preguntas tan útiles les deseamos un excelente día y esperamos verlos en nuestros seminarios futuros gracias a todos